Mi nombre es Wilmer Machaca, les voy a presentar esta exposición que titula Los Aymaras en Internet. Esta exposición señalar que se ha desarrollado a partir de la Escuela de Formación Política del Nacionalismo Aymara el cual está dirigido por Briceida Nina y Jesús Sumérez Oscori. Rápidamente señalarles que esta exposición va a ser dividida en dos partes una desde un punto de vista histórico en la cual abordaré a partir de la experiencia del portal Aymara.org el más importante considero y una segunda parte donde un poco expondré la parte de la actividad de Los Aymaras en Internet pero esta vez en redes sociales en dos ámbitos uno que está en el activismo por la revitalización del idioma Aymara y otro a partir del activismo político Rápidamente, en poco, ya viendo esta primera diapositiva señalar que poblacionalmente los Aymaras están alrededor de los dos millones están divididos en cuatro países Perú, Bolivia, Argentina y Chile los cuales lamentablemente han sido divididos cuando se instalan las fronteras coloniales. En Bolivia, por ejemplo, el último censo que se realizó en 2012 se señala que en Bolivia hay 1.191.000 personas que se identificaron como Aymaras en el caso peruano, en el censo que se realizó recientemente en el 2017 son 548.000. En el caso chileno, que también es del censo del 2017 son 156.000 personas que se identificaron como Aymaras Ya en el caso argentino, que el dato es del censo del 2010 son 85.000 personas que se identificaron como Aymaras es algo alrededor de los dos millones que se identifican, que son parte del pueblo y la nación Aymara Rápidamente mostrarles que en esta primera diapositiva hay un contraste de dos imágenes Una imagen, la primera, corresponde a la tapa de la revista agraria que salió en 2014 Una tapa que tuvo un grado de polémica cuando se difundió en las redes sociales porque tenía una pregunta un poco provocativa en la que se decía ¿Deja de ser una indígena si usa blue jeans? Bueno, entre la controversia entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra había personas que señalaban que bueno, sí, uno no podía, digamos es decir, no concebían que una persona que se ha identificado como indígena aún podía o podía usar este tipo de prenda pero fueron más, digamos, verdad de las personas que no buscaban en esta relación una forma de diferenciar entre que si uno es indígena o no es decir, esta zopa o esta forma de vestir que muchas veces en los hechos reales es parte ya de las comunidades y mucho más si se toma en cuenta que hoy por hoy la mayoría de los indígenas no están en el ámbito rural sino que están en las ciudades al lado tenemos otra imagen donde hemos hecho una modificación es decir, se ha hecho Photoshop en la cual cambiamos el sentido de la pregunta es decir, decimos ¿Deja de uno de ser indígena si usa internet? pues al igual que la anterior es decir, consideramos desde nuestro punto de vista que no es decir, uno hoy por hoy usa la tecnología en la medida de que ésta se ha hecho parte necesaria del desarrollo de cualquiera de sus actividades señalamos esto porque en muchos casos, tal vez específicamente de la Aymara ha tenido una capacidad importante de apropiación de distintos medios en la historia es decir, en su historia esa forma dinámica de utilizar de vivir es importante porque te mantiene y te demuestra que es un pueblo y una cultura viva es decir, que hay un uso hay una apropiación de cualquier medio pero sin perder un elemento importante que es su cultura esto señalo también porque muchas veces hay ideas sobre todo esencialistas que son manejadas o contribuidas a partir de ONGs donde ven lo indígena específicamente o buscan un esencialismo o lo entienden a partir de solamente relacionarlo en un ámbito estrictamente rural o campesino entonces es importante esto porque como les había señalado algunos datos demográficos hoy por hoy la mayoría de los Aymaras están constituidos en el ámbito urbano ya entrando en un ámbito histórico esto lo vamos a dividir en cuatro etapas una creemos que el inicio o punto de inflexión importante es la revolución de 1952 en la cual podemos señalar que hay tres medidas que implican directamente nuestra exposición que es la reforma agraria en la cual hay una eliminación del latifundio y la hacienda lo cual tiene consecuencias directas en el nivel de migración que se tiene posteriormente la otra que es el voto universal es decir que antes de este periodo se tenía un voto calificado es decir solamente ciertas personas que tenían ciertos requerimientos podían tener esa oportunidad del voto otra que es la reforma educativa que bueno antes no todos podían acceder al privilegio de la educación es decir que había una educación de castas que como se dice en ese entonces se cambió una educación de masas ¿no? ese antecedente es importante para entender sobre todo esta segunda parte que es el proceso migratorio o latino que se va desarrollando a partir de este momento por ejemplo aquí tenemos esto lo vamos a entender a partir de esta gráfica es decir hay referencias de los distintos censos que se tuvieron desde ese entonces hasta el último por ejemplo en el censo de 1950 uno ya puede ver por ejemplo que la mayoría de la población en ese entonces era mayoritariamente rural el 73.8% vivía en el ámbito rural y solamente un 26.2% vivía en el área urbana esto lo modifica no sé como podrán ver las diferencias eran estrechas en 1976 aún hay una mayoría que vive en el ámbito rural pero esto se invierte esto se cambia a partir del censo de 1992 hay una mayoría ya población que vive en el ámbito urbano y solamente un 42.5% aún se mantenía en el ámbito rural estas diferencias van creciendo se van ensanchando ya para el censo de 2012 por ejemplo podemos ver que una mayoría de la población vive en el ámbito rural urbano el 67.5% es urbano y un 32.5% es rural inclusive podemos señalar que estas diferencias pueden ser incluso mucho mayores toman en cuenta ya que en el censo del 2001 pero sobre todo en este último censo del 2012 hay una especie de combinación desde las autoridades originarias para que las personas que residen en el ámbito urbano tengan la obligación de volver a sus comunidades para el censo para que puedan empatronarse en sus comunidades porque esto en alguna medida era retribuido con niveles de ingresos o poas etcétera entonces esta diferencia incluso puede ser algo un poco mayor ya entrando en el ámbito educativo uno puede ver que esto también ha tenido un proceso polotino de reducción de reducción por ejemplo en el caso de la tasa de alfabetización exclusivamente en el ámbito rural uno podría ver que hasta antes en el censo de 1976 había una brecha muy importante es decir que el acceso a educación de los hombres era el doble del que tenían las mujeres esto ha ido reduciéndose no de manera muy rápida pero sí gradual ya en el censo del 1992 y el 2001 podemos ver que estas diferencias se han estrechado pero en el censo del 2002 vemos que ya hay una no es igual pero por ejemplo podemos ver que el 94.8% de los hombres se acceden en el ámbito rural a la educación y el 83.9% de las mujeres también lo hacen es decir se ha reducido la brecha entre un subgrupo y mujeres en el acceso a la educación en el ámbito rural ya en un segundo tópico podemos ver que por ejemplo la propición de los medios a partir de esta experiencia procesos migratorios accesos a educación han tenido diremos ciertas características por ejemplo que lo podemos dividir en tres etapas una inicialmente diremos en la década de los 50 que ha tenido mucho que ver con la radio la radio ha sido y es fundamental sigue siendo fundamental hoy por hoy dentro de las comunidades sobre todo dentro del mundo aymara la experiencia por ejemplo que se tiene de las radio San Graviel que es muy importante no solamente en Bolivia sino incluso fuera se escucha fuera de Bolivia es que ha sido fundamental dentro de la difusión del idioma aymara es decir una radio que es completamente aymara y que ha tenido elementos que han sido vínculos incluso dentro del ámbito político por ejemplo en esta radio se difundía la novena de Tupac Katari la cual ha servido para que Felipe Quispe incluso lo relata se vincula con el movimiento indígena Tupac Katari y el indianismo también la radio altiplano la radio nacional hay un montón de experiencias incluso datan un poco más antes de la década de los 50 ya en un segundo periodo es decir ya desde los 60 70 y 80 hay un bloque de personas que migran del ámbito rural acceden a la educación pero y este es un proceso tal vez más político es decir hay gente que ya empieza a cuestionarse y ven motivación de incursionar del ámbito político señalar que en los 60 por ejemplo nace el primer partido indianista el partido agrario nacional y así se van constituyendo distintos partidos como el PIC el partido indio de Bolivia etcétera estos pasquines periódicos y folletos que se constituyen en ese periodo por ejemplo son un reflejo de ello y tenemos por ejemplo Jaima Chitacoya Pututo Coquena Hay los ojos etcétera no es decir que los aymaras tanto en su primer periodo como en este segundo periodo de los periódicos han tratado de siempre tener una voz propia es decir manifestar su problemática a partir de sus propios medios una tercera etapa yo creo que a partir del 2005 principalmente se puede encontrar por ejemplo la primera experiencia y hay que ver lo que ha sido Pucara como el primer medio que ha estado dentro de la esfera digital del 2005 también otros grupos por ejemplo el Minka como primer blog o portal indianista catarista de jóvenes indianistas y cataristas que a partir del 2008 ya tenía una plataforma en la cual difundía sus ideas sus actividades etcétera así también el colectivo curva pacha guarniciza para tal vez un poco también terminar en lo que es el hicha tal vez el proyecto hoy por hoy más importante en detalles sobre la historia de internet dentro de lo Aymara podemos ver esta gráfica donde podemos identificar que para los Aymaras por ejemplo el primer proyecto de internet llega muy temprano específicamente en 1994 digo temprano porque tomando en cuenta en el caso boliviano o de peruano por ejemplo en Bolivia el internet inicia en 1989 como el primer proyecto y experiencia que se tiene en el caso peruano en 1992 con la creación de la red científica peruana el primer proyecto más importante y aún vigente es sin duda el proyecto aimara.org creado y fundado por Jorge Arpasi fue la primera página de internet de Aymara y se tuvo distintos nombres que lo voy a ir detallando posteriormente una segunda experiencia es aimara.net.org el cual estuvo dirigido por Huascarari nuestro estimado Huascarari que hoy es profesor en Estados Unidos y Marinari con el sitio de internet que sobre todo se definía que hablaba de los Aymaras en Bolivia Perú Argentina y Ecuador una tercera referencia también vigente hoy por hoy es la de Katari.org que está dirigida por Silvestre Valencia donde una tal vez de las especificidades o cualidades que podemos señalar es que es el primer diccionario aimara quechua en español en línea que se desarrolla hoy sigue uno puede buscar en Google y está vigente un cuarto hito tal vez dentro de esta historia se puede tomar en cuenta el año 2008 en donde se constituye Ilcanet igual hay una pareja nuestro estimado Juan de Dios Yapita que nos ha dejado lamentablemente este año con su pareja de Anisarno es decir esta por ejemplo es la primera experiencia de desarrollar educación en línea es decir se da el primer curso en línea para la enseñanza del Aymara ya entrando un poco en detalle sobre lo que ha sido aimara.org podemos ver por ejemplo que tuvo tres cambios inicialmente esta página se llama Matea Aymara Page que es una página que estaba constituida completamente en inglés una segunda etapa que toma el nombre de Aymara Uta y la última como la conocemos hoy por hoy y sigue vigente que es aimara.org se puede por ejemplo señalar que según su fundador esta experiencia de aimara.org que empezó como Teamara País empezó más o menos por octubre de 1994 que tenía un servidor USSA diremos que es pre-apache y que sobre todo fue aprovechado porque se tenía un backbone para un gooper que había sido disponible en la universidad de las campinas unicambio es decir en San Paolo Brasil estaba constituido por Unix y donde la mayoría de información que tenía era muy básica sobre todo de referencias geográficas que se tenían en ese entonces por ejemplo en esta imagen podemos ver distintas estadísticas que la propia página proporcionaba las estadísticas de la aimara uta del año 2003 donde se puede ver por ejemplo dos cosas que nos pueden interesar por ejemplo en el porcentaje de sesiones por mes digamos hay 19.464 mil 19.464 sesiones por mes es decir es un promedio y un total por ejemplo del 2003 hubieron 233.570 sesiones dentro de la página ¿cuántas visitas a la página? esto también es otra cosa importante hay un promedio de 65.588 visitas por mes a la página y en todo el año es decir el 2003 hubieron 787 1063 visitas es decir son números importantes son números históricos son referencias a las cuales hoy por hoy no necesariamente tenemos que valorar y ver este esfuerzo que se tenía desde entonces pero una de las características por lo menos importante dentro ya de ver la interacción que tuvo este primer portal web es ver que paralelamente a lo que era la página web había una interacción que se hacía por ejemplo por Google Groups que por ahí no existe es decir una forma de que la comunidad aymara que estaba dispersa sobre todo en distintas partes del mundo en distintos países podía interactuar porque eran estos aymaras los que accedían a internet no eran los aymaras que estaban específicamente en las comunidades ya sea en Perú Bolivia o Chile sino serán aymaras que estaban fuera de sus países es decir por ejemplo hay una lista de colaboradores que te proporciona la página que podemos enviar por ejemplo Antonio Morales en Brasil Rodrigo Alemos en Brasil Blanca Maquera en Brasil Braulio Avila en Chile Zomán Crespo en Bolivia Ken Beisle en Francia Iván Guzmán de Rojas en Bolivia Omar Beas en Estados Unidos Alex Condori que hoy por hoy sigue vigente que estaba en ese entonces me imagino en España David Sánchez Denis Covazubias en Estados Unidos Zairi Coteón en Escocia Isaac Villa en Inglaterra y por ejemplo Sikuaculico que es nuestro hermano que también en 2019 nos ha dejado que es Siku Mamani que estaba por ese entonces en Suecia por ejemplo si uno puede ver dentro de las referencias históricas que tiene la página se puede notar por ejemplo dentro de sus objetivos centrales que hay una especie y un matiz fuertemente nacionalista en este caso Aymar que desde ese entonces ya se manifestaba dentro de quienes colaboraban quienes dirigían este portal se los voy a leer muy rápidamente por ejemplo dice el objetivo central de Aymarauta es divulgar en todo el internet diferentes aspectos de la lengua cultura historia del pueblo de Aymar esto desde un punto de vista de Aymar antes que boliviano peruano o chileno esta perspectiva permite dos cosas simultáneas otorgar al pueblo de Aymar el pleno mérito de sus aportes y descubrimientos se coloca por encima de discusiones de la posible nacionalidad de tal o cual danza instrumento musical etcétera por ejemplo frente a la pregunta ¿el Siku es boliviano o peruano? con esta perspectiva Aymar nosotros respondemos que ni uno ni el otro el Siku es Aymar es decir son importantes estas referencias el valor y el trabajo que hizo desde entonces y que hoy sigue vigente en este portal de Aymara.org es la segunda etapa y específicamente al activismo de la Aymar en internet y específicamente en las redes sociales necesariamente tenemos que ver a estas dos personas que han sido muy importantes en su labor y en su difusión de la Aymar en internet uno de ellos es Rubén Hilari Quispe y otro es Elías Aldo Ajata Rivera uno más institucionalista y otro mucho más activista el cual vamos a detallar brevemente las actividades que han desarrollado en internet para el Aymar por ejemplo Rubén Hilari Quispe se puede señalar que tuvo el primer blog de enseñanza en Aymar por allá por el 2007 el proyecto Hackearu que lo inicia en el 2009 Facebook en Aymara tal vez es el que más difusión y ha tenido y repercusión en los medios de comunicación que es traducir el Facebook a la Aymara el otro que es el Wikipedia en Aymara el que es el 2017 el Duolingo el 2008 el Orbot y otras actividades que hoy sobre todo están más enfocadas con la desinformación el cual está desarrollando hoy por hoy Rubén Hilari Elías Enaldo en cambio como había señalado es mucho más activista tiene cuentas en distintas plataformas en redes sociales y en todas de ellas hace un trabajo de formación educación y revitalización de la Aymara por ejemplo tenemos un blog que lo tiene que tiene más o menos un millón y medio de visitas una fanspace la más grande la cual lo dejo pendiente porque lo voy a detallar y lo voy a desglosar después un grupo de Facebook que tiene 50.778 miembros un canal de YouTube que tiene 1.390 suscriptores una cuenta de Twitter que tiene 433 seguidores una cuenta en Pinterest que tiene 32 seguidores Instagram 1.169 seguidores donde es muy activo por cierto y lo último donde está incursionando Elías es TikTok donde tiene 781 seguidores ya como había señalado adentrándonos tal vez a la plataforma más importante que tiene Elías que es la fanspace Aymara y Atecaña Aprender Aymara con Elías Zajata bueno señalar que esta página ha sido creada el 27 de enero de 2014 tiene 7 años de trabajo interrumpido donde se pueden por lo menos señalar estos datos que son bien importantes bueno tiene actualmente 97.473 fans es decir es un número importante tiene 130.560 seguidores es decir es la plataforma de enseñanza de un idioma autóctono o indígena como quieran llamarlo más importante en la región tal vez en el mundo habría que buscar el dato para comparar ello alrededor desde su momento de creación hasta el momento que les damos estos datos tiene 2.174 publicaciones más o menos lo que equivale alrededor de una publicación por medio por día que es un poco que refleja el trabajo y el esfuerzo que le pone Elías dentro de su activismo para enseñar el Aymara por internet y las redes sociales viendo ya un poco en detalle y un poco como que es la historia la historia temporal que tuvo Aymara y Atecaña desde el 2014 hasta el 2020 un poco vamos a ver la interacción en todo ese periodo sin duda es muy grande son 7 años pero claramente podemos identificar que a partir del 2019 es donde mayor intensidad mayor número de interacción se tiene por ejemplo el pico de mayor interacción que tuvo Elías es en mayo del 2020 15 de mayo o 16 de mayo donde llega a 40.636 personas así que entendemos por ejemplo por interacción interacción es la suma de likes compartidas comentarios con las distintas secciones que se han venido implementando en Facebook es decir me encanta me entristece me asombra o me enoja etc. Hay distintos picos se puede ver que también hay interacciones importantes al inicio por ejemplo de trabajo de Elías en el 2016 hay 5402 interacciones en un día hay 14936 interacciones más o menos por septiembre del 2016 otro que está en septiembre del 2018 con 19.860 veces más o menos debemos responder a un momento y a una publicación en específico por ejemplo en la última etapa por ejemplo el mayor pico que tuvo en este octubre el 30 es de 15.809 interacciones ya un poco siguiendo más o menos las publicaciones que por día tiene María Tecaña desde el 2014 hasta o el presente podemos ver por ejemplo que una publicación por día es el 53% en su teoría es decir dos publicaciones es el 31% tres publicaciones por día más o menos es el 10% cuatro publicaciones por día es el 5% y así podemos ir un poco bajando incluso podemos ver en la tabla que en una ocasión tuvo 10 publicaciones por día es decir es un poco el detalle de la cantidad una publicación 654 publicaciones la cantidad de veces que publicó una sola vez y así podemos ver que un poco se trata la consecuencia y la constancia que Elías le ha emprendido a su trabajo ahora cómo se ha desarrollado cómo se ha sido el crecimiento de Aymaria Tecaña y vamos a tomarlo por referencia el último año el crecimiento por día es decir aquí un poco podemos un poco relacionar lo que habíamos mencionado anteriormente en la interacción que obtuvo en mayo hubo un mayor pico el mayor pico que obtuvo Elías en interacción fue precisamente mayo pero también fue en ese periodo donde obtuvo el mayor número de seguidores por día es decir en un solo día tuvo 1970 1917 seguidores 1627 seguidores todo en mayo 1112 seguidores este último más o menos que tal vez equivale más o menos al promedio que tiene de seguidores por 10 más o menos 228 esto es un poco que un poco también puede ver hay un nivel de seguidores que se mantiene pero también estos picos van de acuerdo al nivel de interacción que uno tiene y eso se va relacionando claramente ya para ver un poco la historia del número de publicaciones que por año tuvo hay maría tecaña uno puede ver por ejemplo que cuando inicia el proyecto en 2014 tuvo 91 publicaciones 2015 21 el más bajito algo ha pasado seguramente el 2016 tiene 221 publicaciones 2017 más o menos igual 228 sube un poco el 2018 con 290 publicaciones ya en este periodo 2019 2020 donde también habíamos mostrado que hay un mayor nivel de interacción donde se puede ver que hay un mayor número de publicaciones esos 2.9603 y este 2020 hasta noviembre de este año se obtuvo 720 publicaciones ahora como como se representa como 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 son las acciones a partir de esas publicaciones por ejemplo tomando en cuenta digamos este último año desde el 27 de noviembre de 2019 hasta el 27 de noviembre de este año se tiene la siguiente gráfica es decir el mayor grado de reacciones que se tuvieron es me gusta es decir están arriba de 250 mil seguido de las reacciones me divierte que solamente responden a las publicaciones muy chistosas y de bastante humor que hace hay mayoría tecaña y está más atrás más o menos como 25 mil reacciones en este año de me encanta las otras reacciones son muy bajitas la verdad no se notan no se pueden visibilizar en esta gráfica ya pero comparando un poco con lo que es tradicional en facebook debe ser el like los comentarios y las compartidas igual en este periodo entre 2019 y 2020 noviembre a noviembre uno puede un poco ver y comparar el like con el nivel de compartida es decir si habíamos notado anteriormente que las reacciones eran de like o me gusta eran mucho mayores a las otras reacciones aquí podemos ver por ejemplo que las veces que es compartida las publicaciones es muchísimo mayor a los me gustas ni que decir a los comentarios que se tiene es decir que la mayoría de las personas que siguen las publicaciones de facebook de Ay María Tecaña asienten con el contenido y lo comparten es decir creen que es importante y esta es también una de las datos que te muestran que la capacidad de difusión y de interacción y de llegada que tiene Ay María Tecaña es decir están alrededor de arriba de los 350 350 mil de 360 mil veces que ha sido compartida el contenido de Ay María Tecaña en el último año eso es sumamente importante ahora un poco haciendo la comparación en qué tipo de publicación tiene Ay María Tecaña en todo este periodo desde que se creó 2014 hasta 2020 noviembre de 2020 vamos a mostrar dos gráficas distintas una que corresponde a la cantidad de publicaciones según tipo y otra la interacción de las publicaciones según tipo cuando digo según tipo clasifico de esta manera diremos por ejemplo en publicaciones que han tenido que ver con un contenido de YouTube por ejemplo en todo este periodo son 28 otros videos que pueden ser Vimeo no sé un GIF etcétera son 14 publicaciones un estado es decir texto son 26 publicaciones fotos la mayoría de las publicaciones son 1613 video 324 video en vivo programado que son dos video vivo 4 y links que seguramente llevan al blog 163 publicaciones podemos ver que abrumadoramente la mayor cantidad de publicaciones según el tipo que tiene Aymaria Tecaña desde su creación hasta el día de hoy son fotos pero como estas publicaciones tienen se pueden comparar con las interacciones igual clasificándole según el tipo podemos ver que a diferencia del foto el video es quien tiene mayor número de interacciones es decir 628 116 interacciones a partir de los 304 videos nos muestra que el mayor la mayor capacidad el mayor éxito que tiene en llegar a las personas que siguen las publicaciones de Aymaria Tecaña sin duda los videos a diferencia incluso por encima de la cantidad de veces que se publican imágenes de Aymaria Tecaña las otras diferencias son muy bajas pero nos muestra diremos un poco esta diferencia entre cantidad e interacción y entrando un poco entre la conversación que tuvimos con Elias hace un tiempo atrás podemos ver que a partir de estas de vitalización de Aymara en internet sobre todo se han desarrollado distintas experiencias de querer difundir hacer aplicaciones juegos en Aymara me contaba más o menos que a lo largo de las 60 aplicaciones de las aliadas buscaran algún tipo de asos de los elementos en Aymaria Tecaña es decir que se acercaron a Elias para poder ver cómo se podía colaborar con ellos 3 de 5 interactúan en Aymaria Tecaña y esto me refiero al grupo de Aymaria Tecaña es decir que hay una gran cantidad de personas que interactúan el 90% de esta interacción en Aymaria Tecaña es en Aymara es decir que casi es una combinación a que si tú eres parte de ese grupo tienes que interactuar en Aymara es decir que hay una interacción constante alrededor más o menos de dos tesis se están desarrollando a partir de esta experiencia me encantan ojalá que salgan muy pronto y podemos ver tal vez unas imágenes de cómo esta revitalización puede haber motivado para que muchas personas por ejemplo desarrollen su presentación de sus tesis en Aymara hay una experiencia en el caso peruano y boliviano que podemos ver ahí alentrándonos ahora dentro de lo que es el activismo político dentro de las redes sociales para los Aymaras podemos un poco identificar que en nuestro último tiempo ha habido como que una emergencia de movimientos de carácter nacionalista por ejemplo el título de movimientos nacionalistas que incluso uno lo puede encontrar en distintos países por ejemplo la asociación Aymara Chama Marca es una fan space una página que responde a un grupo que está en Chile el colectivo Aymara por ejemplo es una experiencia peruana y el movimiento nacionalista Aymara que es una experiencia que se está trabajando en Bolivia también hay un activismo político partidario por ejemplo la escuela etnonacionalista Tupac Katari que también está en Perú el movimiento catarista de Tacna o la unión de mujeres aymaras de la Vía Yala UMA es decir son distintas experiencias menciono estas pero hay muchísimos más entre más pequeñas más grandes otras más vinculadas en el ámbito musical cultural etcétera pero ya un poco trabajando como les había mencionado a detalle de lo que es tal vez una página Space de activismo político bueno voy a detallar lo que es el Hicha para un poco ver digamos un poco los alcances de por dónde van y todas estas cosas señalar que Hicha ha sido creada el 21 de enero de 2017 tiene cuatro años de trabajo ininterrumpido por ejemplo las personas alcanzadas en los últimos 28 días es decir el 3 de noviembre al 30 de noviembre son 1.228.599 personas es decir esa es la capacidad que Hicha tiene de alcance o de llegar a las personas en 28 días ¿cuántos fans? actualmente hasta el 30 de noviembre tenía 26.905 fans en 29.477 seguidores casi es muy cerquita a 30.000 y desde el momento de su creación es decir desde el 21 de enero del 2017 tiene alrededor de 1.253 de publicaciones lo que hace más o menos muy parecido al que tener una publicación por medio por 10 es decir es también un reflejo de la constancia de la consecuencia de seguir teniendo activa la página ya adentrándonos al igual que lo habíamos hecho con Ay María Tecaña cuál ha sido la interacción que tiene Hicha a partir del momento de su creación que es 2017 hasta el 2020 uno puede ver que ha habido una interacción constante que ha ido también relacionada al crecimiento que obtuvo la página de número de seguidores podemos ver por ejemplo que el 2000 es en el 2020 en noviembre justamente en estas fechas donde ha obtenido el mayor grado de interacción 9.060 interacciones otro pico importante es el junio julio del 2020 donde obtuvo 47.000 4.746 interacciones otro tal vez iniciando la página el 2017 mil seis interacciones el 2017 1.209 por septiembre un poco a ver cómo se representan estas publicaciones por día en Hicha por ejemplo el 61% de las publicaciones son una publicación por día el 24% dos publicaciones por día el 3% es 10 publicaciones por día y así podemos ver un poco desgruzar que el 4% es que hubo cuatro publicaciones por día ya viendo la tabla como máximo como tope podemos ver que en una ocasión hubo seis publicaciones por día pero la mayoría en su generalidad es una publicación por día en todo este trabajo y constancia que se tuvo en Hicha ya viendo el crecimiento que se obtuvo de seguidores por día en el último año uno puede ver que también esto va de acuerdo al nivel de interacción que obtuvo sin embargo hay picos que van y suben van y suben hay mucho más flujo que se puede ver por ejemplo en noviembre 19 de este año se obtuvo 440 nuevos fans en Hicha está entre 313 hay picos por ejemplo en enero del 2020 se obtuvo 122 156 en abril del 2020 etc esto es un poco también que va relacionado con el grado de interacción es decir es algo importante de ver ahora ¿cómo se ha reflejado este número de publicaciones por año? es decir podemos ver que en el 2017 se obtuvo 108 publicaciones en el 2008 ha ido creciendo 154 publicaciones ya en 2019 hay un incremento sustancial es decir 468 publicaciones y en el 2020 hay 529 publicaciones hasta noviembre de este año ¿no? ¿cómo se representan las acciones a las publicaciones de Hicha entre el último año entre el 26 de noviembre el 1 de diciembre del 2020? aquí podemos ver al igual que la mayoría de las personas le dan like son muy pocas personas que le dan otro tipo de acciones tal vez love que está me encanta que está más o menos alrededor de 10.000 y las otras son muy bajitas que en la gráfica ni siquiera se pueden identificar ya un poco comparando pero entre likes comentarios y número de veces compartidas uno puede identificar que al igual que lo habíamos visto en Aymaria Tecaña el número de veces que es compartida las publicaciones es mucho mayor a las reacciones que se tienen en las publicaciones de la página es decir que las personas asienten con el contenido o ven que es importante y son las que se encargan de distribuir el contenido dentro de sus propios muros dentro de sus propios grupos o dentro de sus propias páginas esto es importante por ejemplo la capacidad de compartidas está alrededor de por encima de las 80.000 compartidas 81.000 etcétera solamente en el último año ahora ¿cómo se refleja digamos esto dentro de demográficamente si se puede decir dentro de los seguidores o fans de Gicha por ejemplo el 54% de los fans en Gicha son hombres un 46% son mujeres las edades por ejemplo la mayoría son jóvenes como se puede ver la mayoría están un 43% están entre 25 y 34 años es decir un importante número el siguiente están entre 35 y 44 años más o menos como un 22% 9% de mujeres y un 13% de varones sin embargo digamos muestra la atención por ejemplo de un público mucho más joven en el caso de 18 a 24 años es el mayor número de mujeres digamos que siguen la página es decir 10% son mujeres y 8% son varones ya un poco va bajando cuando va un poco acrecentándose el nivel de edad entre 45 y 54 años es más o menos un 8% tanto varones entre mujeres y en 54 a 64 es un 3% que también va de acuerdo digamos a el uso o a la brecha digital que se tiene cuando uno es mayor de edad por ejemplo entre 3 y 7 años hay muy poquísima gente que sigue a Gicha ya un poco viendo cómo está distribuido los fans de Gicha alrededor de la región están sumamente concentrados en lo que es el continente podemos ver por ejemplo que la mayor cantidad de fans se encuentran en Bolivia 9.576 seguido muy cerca de Perú que tiene 7.014 seguidores o fans solamente en Perú podemos ver que después le sigue Argentina 2.133 Colombia 1.172 seguidores Ecuador 1.064 Chile 1.641 es un número importante de fans que se tiene Gicha en Chile Paraguay con 61 Uruguay con 70 Brasil con 408 Venezuela muy poco 103 el tercer país con el tercer el cuarto país con mayor número de fans de Gicha están en México 2028 fans sin duda la lista es muy larga uno puede por ejemplo ir a Estados Unidos Venezuela Costa Rica Italia Francia Alemania pero sería muy larguísimo detallar los fans de acuerdo a todos los países donde tiene fans Gicha entonces simplemente mostramos lo que sería el continente y un poco para diferenciar entre fans y las personas alcanzadas es decir cómo llegan las publicaciones de Gicha de acuerdo a esta distribución demográfica el 57% de las personas alcanzadas en Gicha son hombres un 43% mujeres al igual que se había mostrado anteriormente la mayor capacidad de personas alcanzadas están entre 25 y 34 años es decir un público joven 35 y 44 años está en segundo lugar es decir más o menos como un 36% entre hombres y mujeres como habíamos notado también anteriormente en el caso del público mucho más joven entre 18 y 24 años en este caso está igualado 7% mujeres como 7% hombres ya esto un poco va bajando de acuerdo digamos cuando se va avanzando en la edad entre 45 y 54 45 y 54 años es un 13% de personas alcanzadas entre 55 a 64 años está alrededor de 6% y más de 65 años un 3% de las personas alcanzadas como está distribuida digamos este alcance a diferencia por ejemplo de los fans podemos ver que las mayores personas alcanzadas en jichas son en Perú 411.363 personas seguido de Bolivia que está en segundo lugar que es casi un poco la mitad 270.827 personas alcanzadas de ahí un poco puede ver detallando que un poco el número sería México en tercer lugar con 79.345 personas estaría después Argentina y así un poco puede ir viendo el detalle de los distintos países en cómo alcanza las publicaciones de jicha que están distribuidas en distintas partes del mundo ya sean en Europa hacia o principalmente pero en este continente ¿no? Bueno un aspecto importante que hay que señalar por ejemplo cuando hablamos de personas alcanzadas en jicha esto hace referencia sobre todo a los últimos 28 días que se tuvieron es decir no hay una referencia desde el principio de que se inició la página ni hace medio año ni hace un año atrás sino es cuando hablamos por ejemplo de 270.827 personas alcanzadas en Bolivia estamos hablando simplemente de los últimos 28 días así como puede ser estos 411.363 personas alcanzadas en Perú son los últimos 28 días es un poco importante para tener claro a dónde y cómo corresponden estos números ya entrando en la etapa final de esta exposición dentro de las conclusiones podemos señalar algunos aspectos por ejemplo hay distintas actividades en las cuales los aimaras desazuen sus actividades en internet ya sea en la cultura en la música en el humor en los cuales hay un montón de experiencias y proyectos dentro de los dos que yo he tratado de un poco ejemplificar tal vez la experiencia más importante sin duda hay otros trabajos por ejemplo en el activismo sobre la lengua y la revitalización de la aimara hay otros grupos y páginas que hacen un importante trabajo así como aimaria tecaña se puede mencionar aimara siglo XXI hackearu hay hay símbolos símbolos que se han ido constituyéndose a partir de esta comunicación que se ha desarrollado en internet y en las redes sociales por ejemplo es compartido así como la huipala que tal vez los iconos más importantes dentro del mundo hay maras son sin duda tupacatari y bartolín así como hay elementos tal vez que son cuestionables dentro del internet si hay algo positivo que tal vez se puede ver es que estas fronteras que se han constituido las fronteras imaginarias que han dividido al pueblo aymara han sido atravesadas y rebasadas a partir de esta actividad de esta interacción en internet y en las redes sociales y algo por ejemplo que no mencionaba anteriormente que es también parte del trabajo de Elías Zajada es que él tiene grupos de whatsapp donde estos grupos están constituidos por aymaras de distintos países que están regados por todo el planeta pero también que estos aymaras están en poblaciones importantes por ejemplo en Puno en Juliaca en Taj en Iquique es decir hay una comunicación hay un compartimiento de experiencias de preocupaciones es decir hay una reafirmación a partir del aprendizaje y la lengua de elementos que van transversalizándose y van convirtiéndose como un relato único es así como que también estos iconos y estos símbolos que pueden haber sido experiencias específicas en ciertos desde la historia y van compartiéndose es el caso de Wilka y la idea de constituir un gobierno de aymaras e indios en principio del siglo en la guerra federal en Bolivia o tal vez la experiencia de Zeta Puma o Carlos Condorena yujra 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 en 1923 a principio también de siglo en constituir una república aymara o tal vez la vez de Bellón de Juan Moyo en Putri en Chile ante el estado de Chile o tal vez la experiencia de Huaycho en Aureano Machaca después de la revolución del 52 en Camacho son estas experiencias que tal vez muchas veces tal vez nosotros como estamos dispersos no conocíamos pero que un poco vamos compartiendo es el caso de los jóvenes que iniciaron esto es lo que salió en Nuevo Aymara el Machacmara que en la década de los 80 empezaron a revitalizar y difundir esta actividad que hoy por hoy es por ejemplo feriada en el caso boliviano es un feriado nacional y es un hecho que se comparte en distintos países y en distintas regiones uno sí conoce mucho más contemporáneos es el caso de Felipe Quispe el Malco que irrumpe dentro del escenario político en Bolivia a partir del año 2000 cuando era ejecutivo de la Confederación Sindical Única de los Campesinos de Bolivia en la cual nos trae a memoria cuando en los 90 él es capturado por ser parte del ejército guerrillero Tupac Katari y en una entrevista Amalia Pando le pregunta que por qué luchaba por qué se había alzado en armas y él responde yo lucho porque no quiero que mi hija sea su sirvienta esta frase fue icono caló muy fuerte y marcó una generación nueva de indianistas sobre todo en el caso boliviano que se identificó y un proceso desde afirmación de tu identidad indígena muy importante en ese entonces el otro caso también muy importante es el de Camina Choquetiglia quien al igual que Felipe Quispe fue parte del EGTK fundó el movimiento indio Tupac Katari también fundó la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Siza ella lamentablemente falleció pero sin duda es un referente a tomar existen hoy por hoy distintos referentes no necesariamente vinculados en la política pero también dentro del humor también dentro de lo que es la difusión de la gastronomía por ejemplo andina en este caso de la Cholita Julia que recientemente recibió su placa por llegar o sobrepasar los malditos y mis suscriptores en Youtube o el caso de tal vez la Guarnizosa que a través del humor de traernos tal vez con sarcasmo e ironía hechos de la cotidianidad sobre todo Aymara Alteña nos va llenando cada vez con su producción producción que por cierto es muy seguida es una de las personas más influyentes dentro de las redes sociales en Facebook y en Youtube o el caso tal vez de nuestro Youtuber la Yola Mamani la Cholabocona que a través de su voz propia nos puede hablar tanto de política economía desde su feminismo desde su ser chola existen también a partir de esta conexión compartidos referentes distintos por ejemplo en el caso boliviano el de la Chola Remedios que en 1989 llegó al Parlamento y el cual también matizamos su experiencia dentro de la radiodifusión sobre todo del uso de las herramientas de la Aymara como lenguaje para comunicarnos para empatizar con una gran población que en ese entonces no se sentía huérfano de tener referentes el caso también de Rosa Palomino en Puno en Perú que a partir fueron personas que iniciaron fueron vanguardia dentro de la la difusión aymara pero estos elementos no necesariamente son que tienen que ver con la política la cultura también la música es el caso de Yarita Lisset Yarita Lisset tiene un origen aymara es por eso que también dentro de las personas que el público donde generalmente llega tal vez donde es más mucho y más mejor aceptada es pues en las fiestas donde los aymaras hacen sus prestes sus acontecimientos sociales es decir hay una suerte de enamoramiento de lo propio y eso es algo indudable e innegable ¿no? para ya ir concluyendo como podrán ver aquí está la huipala esta es la última versión que se conoce la que tiene la diagonal en el centro de color blanca es el último diseño que lo realizó Germán en Cachoquehuanca recuerdo que hace un par de años atrás en una conferencia Germán conjuntamente con Fernando Untoja hacían referencia a este diseño el cual Germán nos comentaba que esto lo había hecho en la computadora de Fernando Untoja Fernando Untoja corrió esa versión es decir que detrás de este símbolo también hay un elemento digital que tal vez muchos no lo conocen si bien antes de este hecho de la reconstitución que hizo Germán este símbolo tuvo distinta distribución de colores en distintos números de cuadrículas y también tiene una historia muy profunda el cual seguramente era desconocido por mucha gente que equivocada tal vez en su odio quemó este símbolo haciéndole una equivocada relación partidaria estrictamente partidaria y política y lo que generó un gran rechazo y molestia e indignación sobre todo del pueblo aymara quechua en Bolivia pero también se generó un movimiento de solidaridad a nivel regional sobre todo y principalmente de aymaras en Chile en Perú en gente migrante en Buenos Aires o en Brasil también diremos esto generó es decir que la huipala si bien históricamente lo habían reivindicado los aymaras y quechua se constituye hoy por hoy a partir de este de este hecho en un símbolo de los pueblos indígenas a nivel regional y quien sabe mundial por eso que también se ha visto izar la bandera de la huipala en manifestaciones de pueblos indígenas por ejemplo como se ve en la imagen en Colombia concluyendo esta exposición bueno señalarles que una cultura está viva en la medida que se hace se inventa y se reproduce por supuesto sin perder el hilo de su historia esto es muy importante porque se une el pasado el presente para proyectar un futuro este es el caso de los aymaras bueno muchas gracias gracias